bienvenidos a un capítulo más de locos por fines jueves esto es de locos en entima y como podéis comprobar esta semana la verdad es que es un poquito de locos de verdad y no estoy con rani lo hemos dejado es nuestra primera crisis no la verdad es que no chicos os pongo situación el vídeo de hoy lo hemos grabado por separado hoy vamos a contestar aquí a preguntas que todavía no hemos contestado sobre nosotros lo más sincero que podamos sin saber las respuestas uno del otro